Música Buenas tardes, mi nombre es Nostia Bastián Urbana Cepeda y hoy estamos en el Zoológico Nacional haciendo la segunda parte de mi video, Una Mañana en el Zoológico. Ahora inicia nuestra aventura. Bienvenidos al Parque Zoológico Nacional. Ahora vamos a explicar por qué los árboles son tan importantes en el ecosistema. Primero, sentimos más frescura cuando estamos bajo la sombra de los árboles y no expuestos a la luz del sur. Gracias a ellos seremos el oxígeno que respiramos. Los árboles moderan el clima mejorando la calidad del aire, conservan el agua y dan albergue a la vida silvestre. Son indispensables para la formación de lluvia que nutren los ríos. Además, proporcionan madera y son parte fundamental del equilibrio ecológico. Controla el clima al detenernos efectos del sol, el viento y la lluvia. La velocidad y la dirección del viento se pueden modificar por los árboles y evitar la caída directa de la lluvia. Por eso son tan importantes los árboles en nuestro ecosistema. ¿Sabías que la cigua palmera fue declarada ave nacional el 14 de enero de 1987? El parque zoológico nacional es tan importante en nuestro ecosistema porque en él habitan plantas que de verdad nos fijan a toda la tierra. Las características principales de nuestro ecosistema es que es abundante el oxígeno. También es abundante naturaleza y este ecosistema tiene dos en uno, el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. Podemos cuidar este ecosistema no tirando basura, cuidando los animales y cuidando las plantas. Tienen que irnos los solos clánicos en nuestros parques zoológicos nacionales. Podemos cuidar este ecosistema. También podemos cuidar este ecosistema echando basura en su bote con el sol. Según dice la verdad, hay debo para todo, así que es que comenta. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en el día. Salmo 24.1 Gracias por acompañarnos en este video. Hasta la próxima. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina